¿Quién rompió el control de Marillita? ¿Eh? Es Miguel Andrés. ¿Eh Miguel Andrés? ¿Quién rompió el control? ¿Para dónde tú vas? ¿Para dónde vas? ¿Y Miguel Andrés? ¿Y Miguel Andrés dónde está? ¡Se fue! María se fue. María se fue. María se fue. Y María se fue. María se fue. María se fue. María se fue. Y María se fue. María se fue.